Bueno, la criminalidad sigue en aumento y para hablarnos sobre cómo podemos ayudarnos desde nuestras casitas a la hora de las alarmas de seguridad y demás que ofrecen, contamos con la presencia de Mauricio Maldonado, gerente de Safe Alarm Security. La criminalidad sigue, hemos escuchado desde el secuestro que hubo en el día de ayer, me estaba contando que a Bobby Valentín, eso yo no lo sabía, también tuvo problemas con todo esto del crimen y el robo y demás. ¿Cómo esto sigue siendo una preocupación principal para todos los puertorriqueños? Mira, la criminalidad cada día está peor. Lamentablemente, como lo de Bobby Valentín y muchas otras personas, ya nadie es indispensable en el momento de un atraco, de un asalto, de un robo. Cualquier persona puede ser víctima de un escalamiento, de un secuestro, de un asalto. Y el problema es que hoy día hasta asesinan o hieren gravemente a las personas, antes te robaban y ya. Hay maneras de uno protegerse, proteger a la propiedad y proteger las vidas, ¿verdad? Es correcto, un sistema de seguridad te va a prevenir el que tú puedas estar tranquilo en tu hogar y estar tranquilo de que no vaya a entrar nadie en el transcurso de anoche y te vaya a decir que esto es un asalto, que puedas llegar de tu trabajo o de tu negocio y estar tranquilo que nadie te esté esperando afuera o adentro especialmente y que tus niños también puedan estar tranquilos en las residencias sin ninguna preocupación. ¿Cómo tener un sistema de seguridad hace la diferencia y cómo puede ayudarnos? Pues el sistema de seguridad inmediatamente se active, lo que nosotros conocemos como monitoreo, inmediatamente aproximadamente 45 segundos un operador de nuestra compañía le va a estar llamando al cliente para indicarle que se activó su sistema de seguridad y por la razón que se activó. Si es una emergencia real vamos a proceder a enviarle a la policía y no tan solo enviarla, sino darle seguimiento a la misma hasta que se llegue a la residencia. También contamos con emergencias médicas y bomberos. Ese servicio de monitoreo es constantemente, todo el tiempo, aunque uno esté viajando en la China, a uno lo llaman. Es correcto. También hay otros teléfonos alternos que también uno suple para que si no consiguen a uno también consigan algún familiar o alguien relacionado, ¿verdad? Uno está siempre protegido, no importa donde uno esté. Es correcto, tú puedes estar en cualquier parte del mundo y siempre vamos a estar en contacto con usted como dueño de la residencia para decirle la emergencia. Y si no contactamos al dueño de la residencia, vamos a contactar cinco contactos de emergencia con un familiar para indicarle la emergencia que está sucediendo. Mauricio, hoy día no se trata nada más de poner una alarma en una ventana. ¿Qué tipo de servicios se ofrecen y qué tipo de aditamentos hay relacionados con la seguridad? Pues, por lo menos en servicios, lo más importante del alarma es el monitoreo. Hoy en día ya no vale tener una alarma que grite y que haga ruido. Pero es bueno tenerla también. Es correcto, pero lo más importante es que antes de tú llegar a tu casa, desde que tú vas llegando, puedas tener y un operador te pueda indicar, tu alarma se activó, hay alguien dentro de tu casa, está sucediendo una emergencia y tú puedas llegar precavido y llegar con la policía y estar seguro. ¿Cuál es la diferencia entre Seifo Alarm y las otras compañías? Mira, la diferencia es bien grande. Todas las compañías en el mercado te pueden ofrecer garantía, pero garantía de un año o cuando va el técnico te cobran por la labor. Nosotros somos la unidad de compañía en Puerto Río que te ofrece garantías en piezas y labor. ¿Cómo que en piezas y labor? Nosotros, puede pasar un año y medio y nosotros enviamos al técnico y no cobramos ni por el servicio ni por la pieza. ¿Tienes alguna oferta para nuestros televidentes? Pues tenemos una oferta. El equipo valoran 2.500 dólares aproximadamente, dependiendo de la residencia. Adicional a eso, le vamos a dar a escoger entre la sirena Stale Steel o la cámara y la garantía y la instalación va completamente gratis. Eso es bueno, ya lo saben. Seifo Alarm Security, ya le hemos puesto el número en pantalla, 787-749-8470. Gracias Mauricio y siempre traenos información de todo lo que tenga que ver con nuestra seguridad. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!